Vamos a hacer un castigo a Sergio por haber matado al dragón de Ramiro Lo que haré es quemarlo y llevar sus cenizas al río Bueno, normalmente diría unas últimas palabras para nuestro Sergio, así que... Pero no Pero no? No se lo merece No se lo merece No se lo merece Por que ya? 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 Muere! Muere el rayo, por el rayo, se pulió No! Sin piel! No! No! Muerto! No! 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 No muerto! Anteriores! Salitas largas! Ahora sin pillar, el rayo puede lanzar en vez No! No! Leskólo!